Además, Cuba, por medio de su colaboración médica, es un grande ejemplo de humanidad. Desde Italia, le expresamos nuestra más cálida bienvenida a los profesionales de la salud cubanos. Había en Italia una gran esperanza con la llegada de esta brigada. Sentimos mucho no poder recibirlos y abrazarlos como merecen. Ahora estamos todos encerrados en nuestras casas. Esperamos hacerlo pronto. Muchas gracias, Cuba. Viva la solidaridad entre los pueblos.